La agrupación orteña Implacable regresa con nuevo disco después de haber pensado retirarse de los escenarios. Y yo creo que fue un momento difícil para el grupo porque entró muy fuerte el mercado duranguense a Monterrey. Yo era un grupo nuevo, estábamos jóvenes y yo creo que fue el momento de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un break porque sí está la euforia muy fuerte y el apoyo muy fuerte de las disqueras, todos quieras o no, por más que uno hacía la lucha y hacía lo que pretendía uno lograr en la carrera del grupo, pues no se concretaba nada por los duranguenses. Yo creo que los empresarios ahora se fijan más en nosotros porque dejamos mucho tiempo y nos estuvieron buscando y desafortunadamente nosotros ya no estábamos trabajando en bailes masivos. Aunque hay innovaciones en el disco de otro tipo de canciones y otro tipo de ritmos, el grupo es completamente norteño, Región Montaña. Ahora Heridas que se curan y el sencillo que va a salir, bueno, que ya está en la radio del nuevo se llama ¿Por qué? Ya sea un grupo que desapareció y que hizo ruido en su momento, yo creo que ahorita ya son cosechados furtos de que hicimos hace 12 años. Gracias. 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 Gracias.